La primera vez que viene El Chocue Gómez El Chocue Gómez El Chocue Gómez El Chocue Gómez Allí el que viene Chocue Gómez La encontró Giardino Justito Esperemos que hace Javier Roda El ataque por primera vez por el centro izquierdo El piso cae un hombre Es que igual a Muñoz le dio al arco De primera y de una De salida entonces Con el tiro libre que ya lo hicieron Para Robe Virulón Bien lo prestó Esta pelota viene para Diego Armando Jiménez Puede tener el primero Gol Gol Rueda retrocede, gana bien Carino Con mucha velocidad Peña ahora para Mauro Peña y Peña Luquez Si lo ve a Diego Jiménez puede hacer Jugó bien para Carino Carino con el balón Si lo hacen bien para Diego Diego puede tener el segundo Lidio Larco Morero Terrible Codo Continúa el juego Se levanta igual Brandon Pega en la espalda El jugador de Ricón queda suelta la bola Mirá vos Tuvo el descuento Recuperaba Ricón Ahora viene con Rueda El 10 que levanta la cabeza Buen pelotazo Aldecoa está habilitado Y se va para el descuento Aldecoa le dio el arco Giardino Le favorece claramente a Diego Jiménez Cuando la pelota va por afuera Cuando aparecen los jugadores como Romilón Torres O por el sector izquierdo Los lunes Lo bajó lo tiene De Painipil a Painipil GOOOOOOOOOOOOR DJ 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 DJnaudible DJ proprietary Sus piernas justamente Él es un 13 Garate se viene la contra Digo Jiménez le pide, le pide Garino, Garino está habilitado, está habilitado y va por arriba, le levantó la bandera, y eso iba bien, bueno, ahí lo pedíamos, ahí lo tenés, dice, la pelota va a recuperar el conjunto de Rincón para el ataque, viene el centro, bueno, el centro, lo encontró muy bien parado Yerdino, para que meta el centro, el segundo palo, con la mano, ¿no? Dale Paranao y Olave, los goles empiezan, sale Yerdino, del área arriba se complica, a ver Yerdino, cubre bien troncoso, ahora con la vuelta Yerdino, la final era de los dos ahí, final del partido, mira los 44-56 lo terminó, final, 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 ha ganado J.J. Moreno, se pone arriba la tabla de posiciones nuevamente, partido vital, importante, ganado en conjunto de Javier Rodas